Pero tenga cuidado con crear otro fondo de reptiles. Y recuerde que los seres acabaron devorando a sus predecesores y aquí no tiene usted cortina para esconderse. Pero lo más grave es que para ocultar este juego de trilero, usted destruye todos los contrapesos institucionales. Señor Sánchez, le voy a hacer una pregunta muy directa y le recuerdo que aquí no puede mentir. ¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática que se hace esto. Y es un escándalo que puede anular el decreto y que puede hundir aún más la reputación internacional de su gobierno. Usted ya ha ocupado la Fiscalía, el CNI, la CNMC, la CNMV, el CIS, la Televisión Española, el Consejo de Transparencia. Y hasta ha intentado asaltar el Poder Judicial. Pero esto ya es el colmo. Ahora entendemos por qué nombró ayer el Consejo de Estado la vacante del Andenino La Villa y se creó una nueva sección sin consenso y sin publicidad. ¿Por qué quiere repartir los fondos europeos sin control? ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué voluntades quiere comprar? ¿Por eso lleva seis meses rechazando la autoridad independiente que le hemos propuesto? Conteste antes de enterarnos por el Consejo de Estado. Hoy mismo hemos registrado una petición de información oficial y le recuerdo que es de obligado cumplimiento. Deje de prender fuego a todo para ocultar su negligencia. Deje de tocar la lira mientras arde todo. España no merece un presidente como usted. Infórmese, no venga aquí usted... Señor Quintana, le llamo al orden. Simplemente avertir mentiras porque a usted le convenga, señoría. Infórmese, haga una oposición útil y una oposición constructiva. Nosotros pedimos lo que podemos ofrecer, señoría, que es unidad. Unidad para salvar empresas, unidad para salvar vidas y unidad para salvar empleos. Y espero, señoría, que durante este periodo de sesiones y a partir de este año ustedes modifiquen su estrategia de oposición. Dejen la provocación, dejen la confrontación. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!